La Profeco anunció una serie de inspecciones en Tehuacán y Puebla capital para evitar la comercialización de cubrebocas y gel antibacterial envasado sin etiqueta, mismo que se comercializa principalmente en negocios pequeños y fuera del giro farmacéutico. Tras denuncias de consumidores, personal de la Profeco advirtió que realizará inmovilizaciones a estos productos, en su mayoría hechos de forma casera y artesanal durante este periodo de contingencia. Como una medida de sanidad, los líderes de transporte han enviado a casa choferes de edad para no ponerlos en riesgo, y ante la baja actividad se están turnando los choferes para trabajar solo mediodía, rolando con compañeros para que nadie deje de trabajar, tomando medidas como el lavado en cada vuelta de las unidades, sanitizar el interior de las colectivas, así como la de constantemente enjuagándose en la boca los choferes con agua mezclada con limón y bicarbonato, exigiéndoles además la utilización de cubrebocas. Uno de los productos que más exporta a la región de Tehuacán es el jitomate, el cual está preparado para ser llevado a países como Estados Unidos. Sin embargo, en estos momentos las fronteras están paralizadas por la contingencia mundial, provocando que productores tengan que comercializar sus productos en esta región a costos muy bajos, siendo este un aliciente para las amas de casa.